Me embruja el murmullo del río y del monte En lluvia de mayo me quiero mojar Voy a recorrer como el lobo en la noche Pretendo sentir toda tu inmensidad Me gusta la luz de un rayo de luna La clara del alba al amanecer Me llena de vida toda la hermosura De esa tierra verde que aprendo a querer Quiero saltar de la rama de un roble Gritar tu nombre y echar a volar Tengo la fuerza del viento del norte Y esa bravura que viene del mar Me llena de vida toda la hermosura Un premio de tierra, de arena o de nieve Hacen tan pequeño lo poco que soy Que a veces me alienta y otras me hiere Yo vengo de ti y no sé dónde voy Quiero saltar de la rama de un roble Gritar tu nombre y echar a volar Tengo la fuerza del viento del norte Y esa bravura que viene del mar Y esa bravura que viene del mar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.